El uso de la tribuna, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Plural, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, secretaria. Bienvenida a este diálogo republicano. Le saludo con mucho respeto. Y es usted heredera de un linaje que respetamos y queremos. Muy bienvenida. Voy, por obvio de tiempo, a hacer algunos señalamientos puntuales. Le voy a dejar un documento que le solicitaré atentamente, me responda posteriormente. Y al presidente le solicito que se incorpore completo al diálogo de los debates. Voy a tocar cuatro puntos. Primero, déjeme ser muy claro, muy directo. México vive una grave crisis en derechos humanos. Este gobierno tiene un discurso correcto, pero la política pública es absolutamente insuficiente para atender y responder a esta crisis. De hecho, perdónenme que se lo diga así, es una política pública muy mediocre. Y es un pacto de Estado. Necesitamos los recursos, las leyes, las acciones, no sólo el gobierno federal, de todas las entidades del Estado, porque lo que vivimos es una crisis de estafa y no le estamos atendiendo y entendiendo la dimensión que corresponde. Uno de los temas más graves es cómo se le ha dado a la espalda a las víctimas. No se les ha recibido ya, el presidente ni las quiere recibir. Qué bueno que recibe a las madres argentinas, pero a las madres mexicanas no las quiere ver. Y algo pasa así con la CEAP. Su discurso contrasta gravemente con los hechos. Yo le quisiera preguntar, la ausencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a este Senado no se explica sin su instrucción o sin su atención, o la del subsecretario de Cinas. Van tres veces que deja plantado al Senado para atender el tema de Juárez. La titular de esa entidad nos dijo que no sabe si usted ya aceptó la recomendación del caso de Juárez. Coméntenos si ya la aceptó. Porque nos dice la titular de la CEAP que no puede proceder a reparación a las víctimas, que por cierto la mayoría se fue del país por la tardanza de más de seis meses en resolver su situación. ¿Ya van a aceptar esa recomendación? ¿Ya van a reparar integralmente el daño? Mire, del caso Ayotzinapa la verdad es que ya les explotó en las manos lo que es un crimen de Estado. Las denuncias de Omar Gómez han puesto en evidencia que hubo una nueva decisión de Estado para intervenir en esta investigación. Denuncias ya hechas contra militares fueron retiradas. Y en lugar de proceder e investigar con más fuerza al Ejército, inclusive se atacó al GIEI al que ustedes invitaron. Por cierto, hoy la Comisión de la Verdad, voy a llamarlo en corto, no con su nombre técnico, la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia vuelve a decir que no se está entregando información. ¿Qué van a hacer? ¿También los van a atacar? ¿También los van a difamar? El Ejército se está negando sistemáticamente a entregar información. Pregúntenle al subsecretario. ¿Qué van a hacer? Y el día de hoy premian a Cienfuegos. El presidente exonera al Ejército el 2 de octubre. Es, la verdad, las cosas un tema extraordinariamente preocupante. En el tema de desapariciones, en realidad lo que están haciendo es desaparecer a los desaparecidos. Si usted quiere modificar el registro, hágalo conforme a la ley. Hay un procedimiento. No lo están haciendo conforme al procedimiento. Y por supuesto que la salida de Carla Quintana es preocupante en ese tenor. Hoy México es una gran fosa clandestina. El dato que sale esta semana, se lo actualizo, cinco mil seiscientas noventa y seis fosas. Otro tema, secretaria. Igual soy pitonizo. Utilice sus recursos para que se mueva aquí la ley de desplazamiento interno forzado que está congelada. Aquí está congelada porque Hacienda no quiere poner recursos. Si no quieren sacar la congelada, entonces promuevan la senadora Néstora o la mía. Pero ¿de qué sirve que ustedes reconozcan que hay desplazamiento interno forzado y no sacan la ley? Cuando vino Adán Augusto aquí, se lo toqué. Ojalá usted logre ese milagro. En migración, coincidimos que hay una gravísima crisis humanitaria. Y lo que se necesita es entender y entender una acción global. Cuando se hizo la Comar es porque había cuatrocientos, medio millón de guatemaltecos acá. Pero sí se lo digo con mucha claridad. Lo que pasó en la estación Juárez no sólo fue un crimen de Estado, es el reflejo de la política pública fallida de este país. Este gobierno está arrodillado ante la política exterior de Estados Unidos. Recibimos treinta mil centroamericanos al año o de otras nacionalidades como tercer país seguro. En realidad, nosotros sí pagamos el muro. La militarización es gravísima. Probablemente será la herencia más grave de este gobierno. Concluya, senador. Sí, presidente. Sí hay una razón para no hacer mano echar uso de los ingenieros militares en cosas que no son de su competencia. Sí hay, es la Constitución. Y lo que este gobierno está haciendo es algo que no existía en este país. Ustedes van a dejar una elite empresarial militar que ya existe. El abuso del principio de las obras de seguridad nacional está generando un cáncer de corrupción en las instituciones armadas sin precedentes. Y termino el tema de la gobernanza criminal. 81 por ciento del territorio nacional está controlado por bandas. Probablemente el problema no es los abrazos, probablemente lo más grave es los brazos caídos. ¿Para qué quieran la Guardia Militar y el Ejército haciendo funciones de seguridad pública si no los usan? Y yo sí creo, secretaria, que es momento de entender y atender que México vive un conflicto armado interno. Termino. Yo soy por mandato y convicción ferviente del Estado laico, pero el presidente de la República invoca mucho al Papa Francisco. Y le voy a pedir que usted sea conducto para entregarle al presidente esta encíclica. La mejor manera de dominar y avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y por ello se acude a la estrategia de ricodizarlos, sospechar de ellos o cercarlos. Concluye el senador. No sabe cómo me acordé de las mañaneras cuando leí esto. Por favor, entregue eso al presidente y le entrego una a usted. En el ánimo de que el presidente no inventó la polarización, pero sí lucra de ella. Por su atención y sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias.